La jueza, noveno de distrito, en materia administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma legal que extinguió 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por 15.800 millones de pesos. La decisión judicial implica que no se podrá hacer uso de los recursos para apoyar a los damnificados de Acapulco Guerrero, tras el paso del huracán Otis, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. De acuerdo con la sentencia dictada, el gobierno federal no podrá disponer de los recursos de los fideicomisos extinguidos hasta que exista una sentencia en el juicio de amparo o se revoque la medida cautelar.